Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Se impugna el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Dica ven pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena creo que te llaman Quanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, man Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el darse fue Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el idioma, el idioma Y el young es el remix Yo no te perdí Tú me perdiste a mí Ya no me voy a morir La vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido Yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sea mal Si volvemos a repetir Si volvemos a repetir, volveremos a fallar Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo no estoy pa' ti, pa' mí, pa' mí Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Ven, 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 te devoré Por todos lados yo te bloqueé Tu amor era un juego Y a mí me tocó perder Que tu amor era una trampa, bebé Y a mí me tocó caer Ay, esa mentirita nadie te la va a creer Porque tú eres una diabla disfrazada de mujer Yo no estoy pa' llorar por ti Ni pa' amar de amores Esas ojitas llenas de agua No quiero que llores Hoy estoy con una botella Y me des fiesta con mis amigas Tú te vas a ir a buscar El amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Ven, ven, te devoré Por todos lados yo te bloqueé Díselo Mauro Díselo Mauro Mundo bailando Tiene el mundo bailando Salud, mami Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que esté en el hotel Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que esté en el hotel Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estaba tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G baby Ouvirme drums Ouvirme drums Tell me why Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit, no hoes get freeplay I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth Tú crees que yo no sé lo que tramas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Centro de cerca y tenerte Quiero que, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime I can see the way you move Moving so close to me I can hear the words you say And you're beating heart And you're beating heart Lead me in the right direction You're beating heart In the mirror I see your reflection And you're beating Keeps on beating You're beating heart Keeps on beating Keeps on beating You're beating heart ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.